Presenta este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. Confirmada la segunda temporada, por suerte, ayer terminamos de confirmar. Nos falta confirmar el chef, por eso no te dijimos nada todavía. Capaz hay alguno mejor. Pero bueno, hoy es el último programa de esta primera temporada y vamos a tener un invitado de lujo que ya está sentado en la mesa y va a esperarnos para conversar. ¿Cómo le va a un querido? ¿Cómo andas querido? ¿Todo bien? ¿Vos? Espectacular, acá lindo, fresquito, acá al lado del fuego, está lindo hoy. ¿Cómo viene el cierre de año para vos y para un fe del chef? ¿Bien? Ideal, espectacular, como siempre, por suerte, muy bien. Bueno, Malero, contanos qué vamos a comer hoy de noche, por las dudas. Yo les muestro un poco lo que estoy haciendo, ya voy a sacar esto acá del fuego. Mientras Agustín, perdón, mientras Agustín cuenta, yo me voy a centrar a la mesa y los espero en la mesa, ¿vale? Dale, genial. Bueno, les cuento lo que estoy haciendo acá, después más adelante les cuento qué es el resto del menú. Tenemos una masita que la hice hace un ratito, ya está leudada. Son unos pancitos que voy a hacer a la parrilla, pancitos de oliva y romero que van a ir con una mayonesa saborizada como entrada. Y después les cuento qué voy a hacer con este vacío, el vacío, por supuesto, de Carnicería Avenida. Así que vamos con nuestro invitado de lujo, como dijo Emanuel, y después volvemos a la cocina y les muestro un poco más de lo que vamos a hacer. Bueno, bienvenido, Intendente. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, la invitación está de más. Aparte queríamos cerrar con vos, ya veníamos. Algunas cositas se venían complicando con la invitación, pero queríamos cerrar así con vos. ¿Está correcto decirle, Intendente, hoy o en este momento? No, sos Intendente. Hasta la hora 24. ¿Hasta la cero sos Intendente? Sí, sí, sí. La Junta Departamental votó hasta el día 28, inclusive. Bien, o sea que hasta la cero sos Intendente. Hasta la cero podemos tomar alguna decisión nueva para el Departamento acá y ya estamos. Sí, se puede. Aprovechá para pedir ahora algo. Es muy bueno pedir ahora algo, seguro. No toma alcohol, si no le dábamos un par de vinos y veíamos. Toma alcohol, sí. ¿Ah, sí? Sí, tomo sí. Mirá, lo sabía. Pero en la vía pública no, cuando estás afuera de tu hogar, nada. No, no, no. Muy poco. Muy poco porque digo, cuando se trabaja, se trabaja. Pero en mi casa sí. Sí, sí. Andrés. O alguna reunión también. Bueno, está en las fiestas, algún brindis o algo del estilo. Andrés, ¿cómo llegás a Intendente? Andrés, ¿por qué Intendente? Es una pregunta que me gusta hacer siempre a la gente que, bueno, que toma un camino y llega a destino. Porque me imagino que no es que un día te levantaste de la cama y dijiste, ya sea Intendente. Me imagino que debe ser algo pensado, consensuado. Sí, 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 sí. A ver, ahí, sobre todo mucho trabajo. Mucho trabajo porque no es sencillo. ¿Cuándo surge la idea? Siendo diputado. Siendo diputado por el departamento de Salto. Ahí, ahí le empezamos a tomar el gusto porque, además de la tarea estrictamente parlamentaria, que es la de discutir las leyes, como diputado también hacíamos otro tipo de tarea, gestiones, básicamente, por mencionar algún caso. Solicitud de un juzgado para Salto, un centro de mediación, un CAIF. Entonces vimos que, además de la parte legislativa, estaba otra, distinta, que era más concreta, de ejecución y de obtener logros más visibles y que, de repente, podían beneficiar de forma más palpable, más tangible, más cerca. Y ahí es que surgió por primera vez la idea de ser Intendente de Salto. Cuando decís surgió, surge en tu núcleo familiar, en tu grupo político, o surge en la persona, en Andrés, y dices, bueno, a partir de próximos momentos voy a empezar a buscar la forma de, bueno, de acomodar el cuerpo, porque hay que acomodar. En la política, yo sigo insistiendo, hay que ir acomodando el cuerpo, más o menos, para donde uno va encajando y, bueno, llega a destino. Pero, ¿dónde nace? ¿Con quiénes nace todo esto? En realidad, cuando me toca ser diputado por primera vez... Qué orgullo también, ¿no? Sí, 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 sin duda que sí. Sin duda que sí, y sobre todo cuando uno sale de Salto, ¿no? A veces nosotros no tenemos idea de lo que significa Salto fuera del departamento. Pasa lo mismo con Uruguay. A veces nosotros, entre uruguayos, nos peleamos demasiado. ¿Vos? Nos peleamos demasiado. Pero cuando salimos de Uruguay, o cuando estamos en contacto con argentinos, brasileros, paraguayos, con extranjeros, que nos ha tocado en distintas instancias, uno se da cuenta de lo que significa Uruguay en la región y la imagen que se tiene en el mundo del Uruguay. Y eso también es motivo de orgullo. O sea, que uno es doblemente orgulloso por ser salteño y por pertenecer a un país que, si bien tenemos dificultades, pero también tenemos que reconocer y valorar lo que tenemos. Entonces creo que es importante las dos cosas. Salís de Salto, llegás a la capital, llegás a otro mundo totalmente. Si bien es cierto que hoy has estado estudiando en Montevideo, no es lo mismo estar estudiando que estar adentro del Parlamento, que es complicadito por la cantidad de gente que hay y las personalidades que hay. Sí, aunque nunca nos gustó mucho Montevideo, ¿no? ¿No? No, 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 nunca, 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 para vivir Montevideo, no. De hecho, fui a estudiar, tuve poco tiempo en Montevideo, me vine, fui a estudiar, fui a estudiar carrera de Ciencias Económicas. ¿Mirá? Era, medianamente me gustaban los números, fui a estudiar la carrera de Ciencias Económicas, duré poco, duré poco, creo que fui el primero de la generación en volverse a Salto. Enganché, tuve la posibilidad de enganchar ese mismo año sexto de Derecho, terminé bachillerato en Derecho, entré en la Universidad, en la Universidad de la República, en aquel momento era Regional Norte, hoy es el CENU. Hoy es, sí. Yo soy generación 1993, y bueno, ahí hice toda la carrera, me recibí de abogado en Salto, prácticamente pasaba el día en la biblioteca de la universidad, porque me gustaba leer en la misma universidad, en la biblioteca, tranquilo. Tenía... Creo que sé de otros estudiantes que prefieren estudiar solo, me gustaba estudiar en equipo, porque bueno, uno no se quedaba solamente con la opinión de uno, escuchaba otras opiniones, otras visiones, y creo que luego eso traté de volcarlo también a la actividad política, nunca quedarme con una sola opinión, siempre preguntar, escuchar tres, cuatro, cinco opiniones, y luego sí tomar una decisión. Hoy lo seguís haciendo. Sí. Tengo, estoy seguro, y es más, no es pregunta, es aseveración, porque en alguna que otra oportunidad hemos tenido alguna charla, e incluso algún comentario más pedido que haga a favor, para buscar alguna relación en algunas cosas, inclusive no siendo, no trabajando en la Intendencia yo, ni siendo parte del referente del Frente Amplio tampoco, pero alguna que otra pregunta hemos tenido posibilidad de interacción. ¿Cómo viste Salto cuando saliste de Salto? Porque me quedé intrigado con eso, porque yo he ido a otros lugares, pero no he visto en diferentes, pero vos estuviste elegido por Salteños viviendo y trabajando en Montevideo, ¿cómo lo viste? Lo que te decía hace un momento, ¿no? Todo aquel uruguayo que me encuentro, que no es de Salto, que en algún momento vino a Salto, se queda, no sé si la palabra es maravillado, pero le gusta la ciudad, le gusta la ciudad de Salto. Salto tiene unas características distintas al resto de las ciudades del interior. Generalmente en la ciudad del interior tenés la plaza principal y alrededor de la plaza principal... Todo. Ahí está todo. Sí. Salto no, Salto tiene otras cosas distintas, Salto además de sus plazas tiene la costanera, dos costaneras que son distintas. Es cierto. Y además de eso, cada barrio tiene su idiosincrasia, cada barrio de nuestra ciudad tiene sus características y no tiene absolutamente nada que ver un barrio con otro. Es más, uno estando Saibal, Salto Nuevo, El Cerro, Barrio Artigas, da la sensación de que es de estar en ciudades distintas. Entonces, eso hace de que Salto tenga esa particularidad, que lo reconoce quien viene de fuera, que está un par de días en Salto. Bueno, uno que está de repente metido en la diaria no toma magnitud de eso, pero el vincularse con uruguayos que no sean salteños o que han venido a Salto en algún momento nos hace ver de que realmente Salto tiene una imagen muy buena. Y bueno, creo que eso hay que potenciarlo, tiene que constituir un elemento a favor y creo que en definitiva una comunidad la hacemos entre todos. ¿No? Entre todos. Sí, sin duda. Hay aportes de todos. Cuando miramos, cuando empezamos el programa, veías el dron. Sí. Cada vez que ves el dron, por ejemplo, volando o algo, ¿seguís mirando Salto con los ojos de intendente? Decís, che, esto lo puedo mejorar, esto lo tengo que arreglar. O de rato lo ves como ahora, por ejemplo, que vas a cesar funciones en un par de horas, o lo mirás más como ciudadano y venís con una crítica o no a lo que es el departamento en sí. No, trato en algún momento de disfrutar también de la ciudad, ¿no? Porque también creo que, eso es importante, problemas hay siempre. Problemas hay siempre, va a haber siempre y es inevitable. Y cada día que nos levantamos y que vamos a la intendencia, sabemos que nos vamos a encontrar durante el día infinidad de problemas. Ahora, lo importante es el ánimo con el cual uno enfrenta cada jornada y la disposición que uno pueda tener y saber que cada obstáculo que se va superando debería ser un logro o un beneficio para la ciudad de Salto. Pero a veces me pasa que estoy en otra ciudad y me fijo en la recolección, en los contenedores, en la iluminación, si es a LED, si es a sodio, cosas que... Es imposible no hacer comparaciones. Sí, es imposible. Y bueno, creo que después de seis años, en este caso al frente de la intendencia, igual, tratamos en algunos momentos de disfrutar, disfrutar de la ciudad, disfrutar del interior, disfrutar de los centros termales, disfrutar del parque, del lago. Bueno, te vi hace, no hace mucho, yo te sigo en las redes sociales, te vi no hace mucho en términos de Arapay, ¿puede ser con la familia? Sí, 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 sí. En el caso de Arapay, desde chico, desde cuatro o cinco años, ya con mis padres, íbamos a termas de Arapay, y como que quedó, quedó y... Una linda costura. Yo amo Arapay, ¿no? Sí, también. Amo las termas. Es inevitable que todos los años, en algún momento del año, esté en Arapay, más allá de que... Más ahora que no pagás alquiler. Ahora no pagás alquiler, es importantísimo ir sin pagar alquiler también. Entonces digo, creo que esas cosas no hay, no hay que perder. Las raíces no se deben perder nunca. Bueno, es lo que marcan, es lo que marcan la vida de cada ciudad. Andrés, ¿cómo está pasando? ¿Bien? Muy bien. Bueno, muy bien. Me sorprendió, y te lo digo al aire, me sorprendió que me sentaras acá en... El invitado es el más importante. Cuando con Jorge terminamos, pues ya hasta que... Esto es una charla. Y la idea de incluir la mesa y la escena, pues la mesa une. Yo creo que la... Creemos con Jorge, creo que está bueno. La mesa siempre une a las familias, los amigos, los conocidos. Y no queríamos dejar pasar tampoco el momento de, bueno, de hacer un programa y unir a la gente y charlar. En un departamento, lo dijiste al principio, bastante separado. Que en algunos momentos, incluso hasta en campañas políticas, te he escuchado pedir a tus votantes que bajaran un cambio, que esto era... Que al otro día íbamos a ser todos salteños y que cuando bajáramos las banderas... Y seguíamos todos, cada uno en su misma función. Es difícil ser un intendente de un departamento tan politizado, porque yo creo que Salto nunca deja de hacer campaña. Es una opinión muy personal. Capaz que otra gente me dice, no, me parece que no. Pero Salto nunca deja de hacer campaña. Ganaste... Ganó Coutinho, al otro día había campaña. Ganaste vos, al otro día hubo campaña. Volviste a ganar y al otro día se sigue la campaña. ¿Es difícil gobernar un departamento tan politizado, tan fuertemente politizado? Coincido en que Salto debe ser de los departamentos más politizados. Permanentemente se habla. Consultaba a los otros intendentes a ver cómo es la realidad de su ciudad, de sus departamentos. Y es notorio que hay una diferencia muy grande. Salto, Montevideo, son dos departamentos muy politizados. Canelones. 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 Creo que lo fundamental es... No me gusta interrumpirte mucho, pero... ¿Sabes lo que voy? Seguramente mañana... Sí. A mí me digan... Algunos van a decir, mamadera, llevaste a Lima. Otros me van a decir, qué genio este debe ser del frente y lo llevó el último programa. A ese punto voy. Que seguramente la misma gente que me mira en la mañana y me escucha en la radio, en este momento debe estar sacando una conjetura rarísima. Y me imagino, no me imagino lo que voy a hacer de ese lado. Sí, somos un departamento muy politizado. Ahora, creo que hay que aprender de los errores. Y en mi caso, cometí unos cuantos errores en la primera administración. Estamos tratando de no volver a cometerlos. Y creo que el clima político de Salto hoy es distinto. Sin dudas. Hoy el clima político es distinto. Y creo que hoy incluso podemos dar una señal fuerte al país. Vamos a poder discutir sanamente, de manera tolerante, los próximos tres meses sobre la LUC. Y al mismo tiempo, seguir trabajando con el Partido Nacional, con el Partido Colorado, con Cabildo, con el resto de la coalición. Vamos a seguir trabajando algunos proyectos de desarrollo. De hecho, en enero viene una empresa dedicada al cáñamo industrial, que se va a reunir con la Intendencia, con las bancadas de DILES de la Junta Apartamental, y seguramente hará contacto con otros representantes políticos de otros partidos políticos. Y bueno, creo que eso, de alguna manera, Salto tiene que marcar eso. Y el hecho de que Salto tenga este clima político, hoy marca una diferencia y explica que algunos logros o algunas propuestas que llevaron mucho tiempo, hoy puedan llegar a Salto. El Puerto Seco, que lo hemos escuchado a Albizu, a Coutinho, el propio Frente Amplio, hablar del Puerto Seco, no éramos la única ciudad que aspiraba al Puerto Seco. Teníamos competidores. Ahora, mientras en otras ciudades, en otros departamentos, sigue el enfrentamiento, acá en Salto, aún con nuestras diferencias, bueno, creo que hemos generado un clima distinto. Que eso, sin duda, fue tenido en cuenta. El hecho de ir, viajar a Montevideo, todos los partidos políticos, reunirnos con el presidente, fueron los diputados por Salto, el senador, el presidente CTM, el intendente, DILES, y plantearle al presidente, todos estamos de acuerdo en esto, sin duda que hace la diferencia. Claro, quizá mostrar un frente común, una causa común, también nos dio una señal de fortaleza ante el Poder Ejecutivo Nacional. Políticas de Estado y no tanto de gobierno. Porque creo que todos estamos mal acostumbrados a que gana un gobierno y qué es lo que hace. Borra todo lo que hizo el gobierno anterior. Y ha pasado, históricamente. Sí, es cierto. Creo que eso es mala señal, porque en definitiva, todo gobierno tiene aciertos y errores. Lo que está bien, hay que mantenerlo. Lo que se hizo mal, corregirlo. Pero eso de borrar, hacer un borrón en cuenta nueva cada partido que llega al gobierno, en realidad, atrasa, atrasa a una sociedad, no le permite avanzar y genera más enfrentamiento. Creo que no cuesta nada, no cuesta nada reconocer lo bueno que hace un gobierno y lo bueno, lo que se hizo no enteramente bien, mejorar. Recién dijiste que en el primer periodo habías tenido errores y que estabas subsanándolos o buscabas subsanarlos hoy. ¿Tenés alguno que te persiga que vos digas, este fue el que tengo que limarlo para siempre, hablando de Lima, limarlo? Soy muy bueno haciendo chistes, chicos, muy bueno. Hay alguno que lo puedas decir, porque capaz que no lo querés mantener, tampoco largarlo a la palestra porque te gustaría mantenerlo también en tu interno. No, yo creo que reconocer realidades, ¿no? Reconocer realidades. El Frente vuelve a ganar en salto con el 41%, 42%. Sí, muy buena votación. Incluso subiendo la cantidad de votos, aumentando la cantidad de votos en la elección pasada. Sí, pero también hay otra lectura que no podemos dejar de ver. El 55% de los salteños no votó Frente Amplio. Es cierto, también es cierto. Por tanto, si uno gobierna o pretende gobernar escuchando solamente lo que piensa el Frente Amplio o solamente con el programa de gobierno del Frente Amplio, seguramente no vamos a generar el mejor clima político. Yo quiero, por ejemplo, destacar a los ediles. El presupuesto departamental, la inmensa mayoría de los artículos, en particular, cuando se analizaron uno a uno, fueron votados por todas las bancadas. ¿Por qué? Porque, de otras cosas, los propios ediles del Frente Amplio generaron un espacio de trabajo en donde la bancada del Partido Nacional y el Partido Colorado pudo proponer, el Frente lo toma, eso se refleja en el contenido del decreto y lo termina votando todo los legisladores. Eso es una buena señal. El presupuesto departamental es la ley más importante de un gobierno. Entonces, creo, los reconocimientos que hemos hecho a lo largo de todo el año... Es cierto, es muy bueno. ...a personalidades del departamento... Sin mirar colores políticos. Sí, creo que eso es una muy buena señal. Bueno, aquí enfrente tenemos la avenida Ramón J. Vinci. Sí, señor. Desde la avenida Rodó hasta La Costanera. Entonces, creo que lo mencionábamos en la propia actividad de presentación del nuevo nomenclato. Aprendí de Ramón Vinci. Nunca vi un intendente de Salto que tuviese tanta cercanía con la población con Ramón Vinci. Entonces, creo que eso me quedó marcado. Yo viví durante prácticamente toda mi vida frente a lo que era rayo cultural. Entonces, bueno, era inevitable verlo a don Ramón salir todas las mañanas. Y uno aprende, ¿no? Creo que, en definitiva, si bien no estamos hablando de un referente del frontez amplio, pero bueno, creo que uno tiene que tomar lo bueno. Y así como uno toma lo bueno de la intendencia de Canelones, lo bueno de la intendencia de Montevideo, también cuando, en este caso, hemos tomado algunas cuestiones de un intendente que no pertenece al frente amplio. De la misma manera que tomamos en su momento algunas cuestiones de Ramón Fontisiella. Tomamos también... Creo que uno trata de observar mucho. Hay que observar. Por alguna razón tenemos dos oídos, dos ojos, una sola boca. Hay que observar, escuchar, analizar. Y bueno, cuando uno tiene la posibilidad de expresarse, tratar de ser lo más razonable y contemplar. Contemplar no solo lo que puede pensar el partido político que es un interno. Calentito los panes. Recién salido de la parrilla pancito de Oliva y Romero. Con una mayonecita saborizada con cebolla, ajo y orégano. Pueden comer, no hay que esperar a la tanda. ¿Cómo estaría? Sí, no, igual me pidieron tanda. ¿Está pasando bien? Justito, bueno. Vamos a ver. Bueno, Spawn, a ver, preguntas increíbles. Esperaremos. No sé si van a ser tan increíbles igual, Andrés. Bueno, vamos a comer juntos. Tanda, señores, con el intendente de Salto. Hoy charlando en el último programa de esta primera temporada. Ya venimos, quédense en compañía. Gracias. Gracias. Si se te quemó la comida y tenés invitado, y los almacenes del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, o cuando pones la mesa, tu familia se espanta. Ven a Buffet del Che. Y el equino que quieras, cuando quieras, vas a querer volver a Buffet del Che. Y el equino que quieras, vas a querer volver a Buffet del Che. Y el equino que quieras, vas a querer volver a Buffet del Che. Y el equino que quieras, vas a querer volver a Buffet del Che. Y el equino que quieras, vas a querer volver a Buffet del Che. Tenemos terneras terminadas en Fitlot, para que puedas disfrutar de la mejor caridad en carnes. La carne más tierna en Salto, la encontrás en Carnicería Avenida. Barbieri, esquina Bilbao. Teléfono 473-26900. WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Seguinos en Facebook. Un sabor inconfundible Con más de cuatro décadas haciendo pastas de primera calidad Somos la nona pasta linda Calidad premium en pastas frescas Todos los días Ravioles, gnocchis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre En Salto, hablar de pastas es hablar de la nona Brasil 531 Pedidos al 473-357-02 La nona pasta linda Las pastas de Salto Llegó la nueva Amstel Una cerveza hecha con pura malta Con la más pura receta europea Una cerveza para compartir con quien quieras Porque es el puro sabor refrescante que les gusta a todos Bienvenidos a la nueva Amstel Bienvenidos a la pura malta Bueno, hablando de todo un poco también en la tanda Hablando de la vida De lo que se viene De lo que se ve De lo que se va Dentro de lo que charlábamos es que Agustín te preguntaba Te insultan mucho en redes sociales O te insultaban mucho en redes sociales Más independientemente de políticamente Si no como personalidad Si, comentaba de que He notado un cambio En redes sociales Incluso en el celular mismo Bueno, yo soy de dar mucho el número de celular Sí Porque bueno, eso te permite Enterarte y saber muchas cosas Que si no Llegaríamos tarde siempre Sin embargo He notado en el último año Un cambio importante Bueno Beneficioso Sí En el sentido de que ya no hay esa agresividad Que de repente en otro momento sí lo hubo Creo que eso Me parece que es una buena señal ¿Y crees que cuando se arrime la campaña política Van a volver a resear? Seguramente sí Seguramente sí Pero no creo que con la intensidad Que de repente hubo en algún momento Está claro que a medida que se acercan las elecciones Las redes sociales generan cierta Cierta ristidez Juega Pero bueno, sí Sabemos que esto es parte Parte del tema político Lo que sí siempre he creído Estoy convencido Que hay algunos límites que no pueden pasarse ¿No? Es decir, en política Como en cualquier ámbito de la vida Tienen que haber reglas Códigos Estoy de acuerdo Si no ponemos reglas o códigos Y dentro de esos códigos Desarrollamos la actividad política Bueno Esto puede ser Pero Nunca pasaron esos códigos contigo Con vos me parece ¿No? Porque si no hubiéramos habido alguna denuncia No, no, no En ese sentido En ese sentido Ha habido diferencia Pero nunca se han pasado determinados códigos Y volviendo a la pregunta anterior Porque estuve pensando ¿No? De los errores Sí, eso que me gustaba Quiero tener una respuesta Para ver ¿Qué pasó? Quiero que Hasta En la zona de El Aguasalto El Aguasalto Una cuadrilla de la intendencia Trabajó Trabajó rápidamente Rodara A ver Buscamos responsables Pero bueno Está claro que en definitiva Hubo alguien que dijo Acá la garita Está claro que también El intendente En ese Es responsable Por no haber hecho Algunas preguntas a tiempo ¿No? ¿Y qué hiciste? ¿Pusiste una línea de ómnibus O vos retiraste las garitas? Las dos cosas Las dos cosas Las dos cosas Retiramos alguna garita Y bueno Sí, sí Aparte quedaba como afilarlo al barrio Decirle Están poniendo garita Va a venir ómnibus Sí, sí, sí No, no Eran las garitas nomás Eso por mencionar Bueno, no, no Pero es una linda Una jocosa Que da para entretenerte también Sí, sí, sí Habrás recibido Un montón De mensajes Y no de los más lindos El 24 de la mañana Cuando Cuando a las 10 de la mañana Decidís Personalmente Considero Correctamente Pero puede haber gente Que opine lo contrario Suspender las actividades Lo que son bailes Y fiestas multitudinarias Hasta el 3 de enero Sí Me imagino que habrá sido Una catarata de Sí, incluso Tratamos de 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 Por eso Hasta el 24 En la mañana Pero bueno La información Que uno tenía Era que Había aumentado La cantidad De casos Positivos Habíamos visto También Videos Incluso Pasamos por la zona Colas De vehículos En la zona De De la mutualista Para hacerse Unisopado Lo mismo pasaba Con salud pública Lo que había sucedido Con aquella Despedida De Año De algunos Estudiantes De Dos centros De estudios De la ciudad Alguna fiesta Clandestina Que no pudimos Finalmente Descubrir Si se había desarrollado O no había tenido lugar Entonces bueno Todo eso Llevó a que Esperáramos Hasta último momento Y el 24 A la mañana Decidimos cortar Sobre todo Porque sabíamos Además de eso De que había Dos grandes eventos Actividades bailables En cada una de ellas Se habían vendido Más de dos mil entradas Eso significaba Una presencia masiva También La información Que teníamos Y que chequeamos Es que no toda la actividad Se hacía al aire libre Una parte Era bajo techo Entonces bueno En definitiva Tomamos esa decisión Muchos jóvenes Y si algo se caracteriza Al joven Es la movilidad Si hay alguien Que está acá Un día allá Y sobre todo Un joven que viene Después de muchos meses A Salto A ver a su familia Que quiere recorrer Los amigos Recorrer la ciudad Ir acá Ir allá Bueno Nos pareció que Por todas esas razones Lo mejor era suspender Las actividades bailables Tratamos de De que eso Tratar de reducir La movilidad Y que a poco Podamos ir viendo Un retroceso Un retroceso Un retroceso de los casos Pero me parece A mi Hoy ampliaste Para todo el departamento Lo ampliamos A todo el departamento Porque bueno Tuvimos Noticia De algunas actividades Bailables Que se estaban organizando Para el 31 de diciembre Nos imaginamos Que muchos jóvenes Que estaban en la ciudad Al ver que en la ciudad No se podía hacer Y en el resto Del departamento Sí Bueno Estarían organizando Algo fuera de Salto Para evitar inconvenientes Es que suspendimos Todas las actividades Fuera Las actividades bailables En todo el departamento Los seis municipios Y bueno Ahora estamos a la espera De lo que Nos puedan aconsejar Las autoridades Vinculadas con la salud Respecto de La fiesta De la playa Al lago Si bien faltan Algunos días Habrá que ver Cómo evoluciona La pandemia En Salto Bueno De hecho No fue tan errado Tampoco la suspensión Porque a partir De ese momento Los casos Se multiplicaron Bastante A nivel país A nivel departamental Sobre todo Sí Y creo que Perdón Hoy tenemos Un salteño en CTI Un salteño en CTI Después de mucho tiempo Sí Entonces bueno Creo que Con más razón Creo que hay dos Dos internados Dos internados Uno en CTI Uno en CTI Con más razón Tenemos que cuidarnos Y un poco Esa es la exhortación En estas fechas Donde Es claro Es un mes Para la familia Para Donde se genera Mucha movilidad Hagámoslo Cuidándonos Vamos un poquito Con Abus Contame un poquito Cómo viene Toda esta linda cena Bueno Les cuento Ya estuvimos viendo ahí Estaban enfocando Un poco Lo que estaba haciendo Estamos haciendo Una reducción De vino tinto Mandarina Y menta Esa es una salsita Que la vamos a Salsear Al vacío Cómo le gusta El punto de la carne Intendente Lo agarré de boca llena Al intendente Atención Está comiendo Bueno No tengo problema Es mi momento Dijo Ahora Cuboso A punto A punto A punto Bien Bueno Entonces cuando esté A punto El vacío Lo que vamos a hacer Le damos un golpecito En el mismo sartén Con esa salsa Va a ir salseadito Con esa salsita Que va a quedar Más espesa Vino tinto Mandarina Y menta Ya les pregunté A los dos Si les gustaba Me dijeron Sí, sí, sí Delicioso Y eso va a ir Acompañado Con unos papines Los papines Son Al romero Que es lo que voy a hacer Ahora Un poquito de aceite De oliva Está caliente El wok Sí, se nota Sí, sí, sí Manteca Van los papines Ahora los vamos a cocinar Ahí lo ponés al fuego A la parrilla mismo Y cocina ahí con todo Sí, directamente al fuego Ahora van a ver Donde lo colocamos Ponemos romero Viste Vayan anotando en su casa Así después la pueden hacer A esta receta En cualquier sartén En cualquier ollita En lo que sea Lo pueden hacer Así como está Bien Movemos un poco Y al fuego Por mientras La sacita va a ir hirviendo Va a ir espesando Tenemos el vacío De avenida Por supuesto Y como siempre Una mantequita Y bueno Cuando esté casi pronto Los voy a llamar Y bueno Les voy a mostrar Cómo servimos esto Consulta ¿Estaba rico el pancito? Muy rico ¿Sí? Sí, sí Bien Ya se enfrió ahora Pero sigue estando rico Da ganas de seguir comiendo No, la próxima tarde Más larga ¿Por qué esperan a la tanda? Coman No, porque es raro Te atorás En Mirta Legrán Coman Con el estilo Queda rarísimo Bueno No puedo hablar ¿Eh? Capaz que no se puede hablar ¿Verdad? Te queda un orégano en el diente Capaz si podés hablar Pero queda raro ¿Viste? Aparte no es lo mismo Si a mí me pasa No pasa nada Si vos llegás a escupir Un pedazo de panza Salimos todos los diarios ¿No? La cantidad de memes Que puede salir Los memes van a ser inmenso Seguramente que sí Andrés, ¿cómo es la vida familiar En un cargo político Tan expuesto como ser intendente? Mucho menos la exposición Siendo diputado, por ejemplo Que siendo intendente Y cuando digo familiar Me refiero a papá A los hermanos A mamá A la esposa A los hijos Porque debe ser bravo también La lectura Al escuchar Lo que se dice Sí Sí, sí, sí Igual En el caso Personal La familia Sin duda Que es muy importante ¿No? Mi madre Mi madre Una crack tu mamá La conozco De antes de que vos Fueras candidato a algo Es una mina divina Un ser humano fantástico Mandale un gran abrazo De mi parte Vos y yo sabemos por qué Pero es un ser humano Fantástico Está en termas de la pelea En este momento Y sí Debe estar en un galón municipal De repente Nos están mirando ¿Qué pasa? Bueno, un beso grande Se ve en termas de que se ve Canal 5 en vivo Beso grande De mi parte Una persona Una divina Un divino ser humano Mi padre Que falleció Unos días antes De haber asumido En el 2000 En el 2015 No tuvo la posibilidad De ver mi intendente También Es una referencia Permanente Mis hermanos Mi señora Analia Isabela Isabela Santino De hecho Antes de venir Aquí al Al programa Estábamos en el cine Mirá que lindo Estábamos en el cine Estaba Concurrido ¿No? Sí, sí Yo pensé Que íbamos a ser Poco mayores Y había No, sino Había varios Medio parejo Entre niños y mayores Y lo que pasa Que el niño No puede ir solo Al cine Siempre tiene que ir Con papá y mamá ¿Qué miraron hoy? Spiderman Uy, qué lindo Spiderman es para grande Spiderman es para grande Para ahí fuiste a mirarlo Vos llevaste el culice Para decir No, no, no Nació de ellos El pedido Sí, sí, nació de ellos Bien Y bueno Estuvimos ahí No, sin duda Que es muy importante Aparte Tengo No quiero dejar de Sacó licencia Y derecho al cine, ¿no? Bueno Está bien Está bien Hacía rato que me iba al cine Ya, si no la gente Mirá El intendente en el cine Tiene que estar haciendo algo Ahora no hay licencia No puede decir nada Sí, sí, sí No, y después no quería Dejar de mencionar Conrado Y Berenice Tengo cuatro hijos Dos en Salto Dos en Paysandú Y sin duda Que es muy importante La familia En todo En todo este proceso Es el sustento Y el que hace posible Que uno pueda Seguir adelante Y generalmente Uno intenta Separar El trabajo Es el trabajo La familia No mezclar No mezclar una cosa Una cosa con la otra Y eso creo que es una De las claves Cuando uno llega En mi caso Que llego Llego a mi casa Prato de olvidarme De todo lo que es política Qué difícil Sí, pero necesario Necesario Porque si no No hay ¿Y el necesario Es posible? Sí, sí, sí Si no No hay cabeza Que aguante Imposible Imposible La presión Los problemas Las dificultades No, no Si uno no tiene La capacidad En algún momento Del día De olvidarse De todo el tema Político Y concentrarse En algo distinto Es muy difícil Bueno Pero lo haces Hoy porque Porque ya No, siempre lo hice Incluso en campaña Sí Incluso cuando Cuando la campaña Se pone álgida Hizo que Que algunas encuestas Daban más paridad También Llegabas a tu casa Y decías El teléfono para allá Vamos la U Para los nenes Sí, sí ¿Cómo se llama tu señora? Analia Analia ¿Te ayuda en la cocina? ¿Así? ¿O estabas igual Medio pendiente de...? Por supuesto que en campaña Siempre Algún tiempito más Pero llega El determinado momento En que uno Deja todo Y tengo Mucha facilidad Para dormir Duermo sentado Si hay que dormir Duermo mucho Bien Me acostumbré Siendo diputado Viajaba Que dormías En la cámara No, no, no En la cámara no Porque dormís sentado No sabés que cómodos son Dicen los asientos Los ejerciciones son fantásticos No, no Dormía en el ómnibus Viajaba toda la noche Dormía todo el viaje Llegaba tempranito Llegaba En condiciones de... Claro Ya habías descansado Ya habías descansado No me desvelo No tengo insomnio Duermo de corrido Qué difícil Insomnio es bravo Para los que piensan mucho Se pone medio complicado El insomnio Sí, no, no Pero por suerte Y ojalá Ojalá se mantenga Ojalá se mantenga Sí, sí, sí Bueno, buscamos tanda Que me piden tanda Mientras picoteamos Un poquito más del pan Tenemos regalos En el próximo bloque Ya le vamos a hacer Algún regalito A la gente de Barraca de MAM De la gente del Fogón Y bueno Le agradecemos mucho La barra de Carnicería Avenida Que nos brinda siempre La carne espectacular Para esta noche Y muchas gracias A Miguel Moreira De M&M Producción Fotográfica Que siempre hace la cobertura De los martes Con nosotros acá ¿Te parece bien? A la orden Tan devolvemos Quédense en compañía En un ratito más Ya empezamos a cenar Con el intendente de Salto Y vamos a preguntarle En algún momento Le vamos a preguntar Algo muy político Porque no me puedo dejar El boleto Me piden el boleto Acá y no lo voy a permitir Ya venimos Un sabor inconfundible Con más de cuatro décadas Haciendo pastas De primera calidad Somos La Nona Pasta Linda Calidad premium En pastas frescas Todos los días Ravioles Gnocchis Sorrentinos Capeletis Tortelines Y más Con una deliciosa línea De salsas prontas Y tapas de hojaldre En Salto Hablar de pastas Es hablar de La Nona Brasil 531 Pedidos al 473-357-02 La Nona Pasta Linda Las pastas de Salto Las pastas de Salto Las pastas de Salto Gotanga La Nona Pasta Chewotaos, tu próximo SVW. Volkswagen. Volkswagen. Carnicería Avenida Carnicería Avenida Carnicería Avenida Carnicería Avenida Se ve, algunas cositas se ven de salto con la lluvia el dron. Muchas luces LED Bueno, parte de tu campaña Estoy hablando política, no queda más remedio Que hay que entrar de rato Fue como que quisiste hacer la transformación De la luz De sodio, la luz vieja Al LED, en todos lados hay luces LED Si, nos quedan igual algunos pocos barrios Que pensamos Para el final del periodo tener toda la ciudad 100% de la ciudad con LED Si tú el dron viene arriba, lees Andrés No, bueno, no creo Que haya escrito con todo LED Que diga Andrés Hay un par de fotos Que creo que son de Malatesta Pablo Malatesta Donde aparece desde el aire Por testar dron Salto, concordia Salto, blanco Concordia, amarillo Ahí se ve La diferencia de iluminación Entre una y otra ciudad Nos vamos para arriba creo, vamos a mirar salto y concordia Me parece cuando salió, por la forma que salió el dron No parece que vamos a mirar salto concordia Decir una cosa Hoy el comentario en las redes sociales es Andrés subió el boleto a 20 pesos Ya está, ya está firmado a partir del 1 de enero Y eso que él pagaba el boleto para dormir, ¿no? ¿Cómo? No dormía en el Omnibú No, bueno, no El Omnibú interdepartamental En el Omnibú no va a dormir En el Omnibú yendo para la Corsa Igual Acatea para pestañear El boleto se vendría Venía a perder hace varios años más Y no sé si con esto se empata Pero hay alguna posibilidad de que Bueno, ahí tenemos Estamos bien altos Se ve el fondo ya concordia Y la ya se ve concordia El amarillo Y ves la diferencia Bastante importante la diferencia, ¿no? Sí, 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 sin duda Es más ¿Te emociona cuando ves algo así? Decís, bueno Estamos haciendo un cambio en la City Esta es mi ciudad Por esto luché Por esto peleé Por esto Alguna lágrima derramada también Sin duda que sí Digo, ver Ver esa Esa diferencia Con nuestros hermanos concordiense Hay años Hay años de trabajo, ¿no? Bueno, y sobre todo Bueno, agradecer también A los funcionarios De la Intendencia Que son quienes Llevan adelante la tarea Y uno tiene que ser agradecido También al personaje Bueno, sobre todo Y al contribuyente No nos olvidemos Al contribuyente también, ¿no? Sí, sí, sí Porque Y nosotros de alguna manera Hemos tratado de devolver Inmediatamente con obras Lo que el contribuyente Aporta Contribución Y patente Que son Los dos recursos Más importantes Boleto El boleto A ver ¿A dónde vamos? Sí, a ver El boleto Sigue siendo social El boleto Sigue dando pardia Pero Lo tenemos asumido Y creo que todos Los intendentes Ahí hemos mantenido Esa línea En realidad El boleto Debería costar 37, 38 pesos Para poder Para empatar Empatar Estamos hablando De 20 pesos Acá Básicamente Lo que Lo que llevó A este incremento Fueron dos motivos Primero La suba De los combustibles Claro O sea La suba De los combustibles Que hemos tenido En el 2021 Lo fuimos Lo fuimos aguantando Hasta que Inevitablemente Veíamos que Si no Ajustábamos El precio Del boleto Íbamos a Afectar realmente El servicio Y el segundo motivo Es la suba El dólar Porque buena parte De los repuestos Que compra La intendencia Es en dólar Si se manejan En dólares Por tanto Suba del dólar Suba del precio De los combustibles Tratamos de Aguantarlo Todo lo que pudimos Ahora Sobre fin de año Este incremento En 20 pesos Y el objetivo Es tratar de Mantenerlo En 20 pesos Todo el tiempo Que podamos Pero sigue siendo Dejar en claro Que sigue siendo Un boleto De carácter social Que Le genera Naturalmente Una erogación Importante De la intendencia Pero lo cubrimos Con otros Ingresos Que tiene La misma Comuna Hubiésemos preferido No tener que subir El boleto De 15 a 20 pesos Pero también es cierto Que hay números Que no podemos Desconocer Y en ese sentido Uno tiene que También manejarse Con los ingresos Y con los egresos Que tiene la intendencia Bueno Son 5 pesos Que seguramente Alguna crítica Va a tener Pero también Hay una explicación Bastante lógica Si se le quiere decir En este momento Si, si, si Lo digo Son Las dos razones Son los dos motivos El aumento De los combustibles El aumento Del dólar Que se traduce En un incremento En el costo De los repuestos De muchos De los vehículos De la flota Y a su vez Mantener una flota Como el de la intendencia En buenas condiciones Con Estamos Estamos hablando De miles Y miles De salteños Cerca de 30 mil salteños Que de forma diaria Utilizan la flota Municipal Es un gran número De gente Si, si, si Eso requiere Un mantenimiento Permanente Se para Un coche Se lo Se le hace El mantenimiento El service Luego se lo saca De nuevo A servicio Y así Estamos trabajando Pero bueno Creo que el servicio Es bueno No hemos tenido No hemos tenido En lo que va Del año Quejas A no ser Casos puntuales Pero comparado Con los reclamos Que teníamos Allá por el 2015 2016 A lo que es Este final De 21 Hemos notado También Una mejora En el servicio Compromiso También Importante De los De los choferes Resaltar También La labor De los choferes De los mecánicos Que realmente Nadie se acuerda De los mecánicos Pero bueno Están ahí Al pie de cañón Están Las 24 horas Cuando se necesita Por una rotura Está El 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 mecánico De la intendencia Y bueno Como consecuencia Todo ese trabajo Y desengranaje Creo que hoy tenemos Un servicio Que es bueno Y el paso Que estamos intentando Dar ahora Es la compra De unidades Eléctricas Que creo que Si pudiéramos Avanzar En ese sentido Eso se va a ver Reflejado O debería haberse Reflejado También En el precio Del boleto Y en la economía Porque también Al ser más nuevos También tienen Mucho menos roturas Y un montón de cosas Bueno Si después queremos No hay combustible No hay combustible No hay combustible Y si queremos también Seguir siendo Una ciudad turística También La parte La parte eléctrica También nos beneficia Mucho como ciudad turística Sí Fischer Alcantero Es integrante Del ministerio De industria Venimos trabajando Con él Sobre la posibilidad De la compra De algún coche eléctrico Quisiéramos Antes de la finalización Del periodo Adquirir Por lo menos Un coche eléctrico Sumarlo a la flota Y de alguna manera Marcar Una línea nueva En lo que es La empresa municipal Del hombre ¿Cuántos departamentos Esto ya hay ¿Cuántos departamentos A nivel país Tienen empresa municipal propia? En calidad de monopolio Solo salto Solo salto Solo salto Es la única intendencia Fue Ramón Vinci Quien tomó En aquel momento La decisión De generar Una empresa Municipal De carácter social Y bueno Todos los intendentes Luego de De Vinci Hemos mantenido Esa decisión Es la única intendencia Repito Que tiene Este servicio En carácter de monopolio Y si lo tomara Cualquier empresa privada Es un poco También lo que La población Debe ser consciente No va a buscar No va a dejar De tener pérdida No, no, no No costaría 20 pesos Seguramente costaría Bastante más Y bueno Creo que Eso En algunos En algunos casos También Habla de Una línea No solo De esta administración Sino de varias Administraciones De varios intendentes Y bueno Y de generar Recursos por otro lado Dos cosas Primero ¿Hay remeras De ese talle Para mí? De esas remeras ¿Hay para mi talle? La bandera de salto ¿Hay? Hay Me gustó mucho eso ¿Puede ser así? ¿Y del otro lado Una banderita de salto? No, yo decía Que te envuelvas ¿Pero me lo vas a hacer llegar O no? Sí, hacemos llegar Hacemos llegar ¿Por mirar a casa Y debe hacer dos años No me ha contestado un mensaje Tampoco Trabajo la intendencia Vas a decir después Hola Vengo a hacer más El bungalow municipal ¿Y usted por qué? No, mirá Me dio el Lima Campeón Blanco Azul Negro Son los colores Azul 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 me gusta mucho Bien, bien Si querés bordarle No me borde Andrés Lima No, no, no Así como está Así como está Así me gusta mucho Andrés No, yo creo que El escudo de salto Creo que más allá De los colores Representa a todos Nos debería unir a todos Por lo menos Estamos de acuerdo ¿En qué cambiaste vos Vos persona Desde aquel día En que salías De la intendencia Y te atacaron Te putearon Incluso hasta agresiones Físicas hubo Y te tiraron Con un tarro de basura Y te tuviste que meter Rápido en un auto ¿En qué cambió El hombre El tipo No el intendente El intendente va evolucionando A medida que el departamento Lo va necesitando ¿Cuál fue tu cambio Hasta hoy Hasta el intendente de hoy Mucho más aplomado Para mí Para mi persona Creo Y el entender Que siempre se necesita Del otro Y que El grupo humano Es clave Formar grupo humano Es clave Grupo humano convencido De la propuesta Pero también Con espíritu crítico Porque tampoco A un intendente Le sirve tener Un director O directores Que digan Que sí a todo O que está todo bien Creo que En eso En eso Hemos No sé si la palabra Es madurado Pero hemos entendido De que Hay Buenos hombres Y mujeres En todas las colectividades En todas las colectividades políticas Y que Hay que estar atentos Escuchar Recibir Las propuestas Ser receptivo A la crítica A la crítica Bien intencionada Que creo que es la inmensa La inmensa mayoría Y en eso Hemos cambiado Capaz que uno Al principio Llegaba Con aquella idea De que Lo que uno pensaba Era Era la verdad absoluta Y que por ahí Pasaba todo Y no escuchaba Tanto Otras opiniones Y el propio gobierno Nos fue mostrando De que En eso Estábamos equivocados Como en tantas Otras cosas Y bueno Y creo que La población De la población Y el salteño Hemos aprendido Muchas cosas Por poner Por poner un ejemplo En la zona De paso Paso de las piedras A 170 kilómetros Es alto Los técnicos De la intendencia Nos decían Acá debe ir El Badén Porque por acá Cruza el agua De vereda De vereda De calzada A calzada Y es lo que rompe La calle Había un Vaquiano Un vecino Nacido en Paso de las piedras Toda la vida Viviendo ahí Que nos decían No, el agua No corta acá Corta 50 metros Más al norte El Badén Tiene que ir acá ¿Qué terminamos haciendo? El Badén allá El Badén ahí Y tenía razón El Badén El agua Cruzaba por ahí Nunca más se cortó Entonces creo que Eso no significa Que esto no es En desmedro No, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo A ver Hay cosas que te le da La experiencia Y cosas que te le da El saber Que un profesional A 170 kilómetros Por 50 metros Por 50 metros Por 50 metros Pero aparte Muchas de las Todas las obras De la intendencia Tienen un respaldo técnico Pero ese tipo De 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 cuestiones Nos han enseñado De que a veces O muchas veces La solución La tiene Quien sienta el problema En carne propia Y creo que eso Lo hemos aprendido A lo largo de estos 6 años Eso es muy bueno También darse cuenta Darse cuenta O generar La forma De conversar Con el Con el salteño Para que también Pueda sentirse Parte de la administración Independientemente Del color Y del partido político Sí, sí Otro ejemplo Sencillo Una plaza Una plaza No es lo mismo En una plaza Consultar a la comisión A los vecinos Que es lo que quieren Que juegos Que tipo de juegos Quieren Donde los quieren colocar ¿No? Hacerlo en conjunto Por más que lleve Más tiempo Que otra plaza Donde la intendencia Llega Coloca los juegos Planta y se va La historia Nos dice que En el primer caso El propio vecino Se encarga de mantenerla De cuidarla A la plaza Porque la siente Como propia Sentimiento De pertenencia Sin duda Totalmente Es más Muchas veces La intendencia Lleva los juegos No los coloca En el segundo caso Y esa plaza A los 10 días A los 15 días Tenemos que estar Haciendo tareas De mantenimiento O reparación Entonces creo que El involucrar A la población Es importante Nos pasó con agropecuaria También Digo Capaz que Es un actor De la sociedad Salteña Muy importante Con la cual Tenemos diferencia Pero tenemos Dos o tres cuestiones En común Primero Los dos queremos Los mejores caminos Para Salta Sí, claro Me imagino que sí Ahora La intendencia No tiene la capacidad Para hacer 5.000 kilómetros De caminos Todos los años Bueno ¿Qué es lo que Hemos tratado de generar? Definir Con los productores Cuáles son los caminos Más importantes Capaz que la intendencia Piensa que es El camino De la cuchilla Y los productores Dicen No, es la rutación Por acá pasa El mayor volumen De producción Creo que En ese Vincularnos Hemos ido Aprendiendo Hemos ido Escuchando Y las soluciones No las ha marcado La comunidad Con el centro comercial Se ha trabajado Mucho este año Con el tema De los precios De frontera Es una preocupación Que aún la tenemos Y esperemos poder Solucionarla El año próximo Porque el día Que se flexibilice El protocolo Con Concordia Sin duda Que el comercio Se va a ver Muy afectado Seguramente si Y nosotros Desde muchos puntos De vista Lo veo muy parecido Deme un segundito Y quiero ver Como viene nuestro chef Así que Porque ya empezó El aroma empezó a venir Y quiero averiguar Para no perderme nada ¿Cómo venimos mi Rey? Bueno, les muestro Los papines ya están prontos Están con esa mantequita Con el romero Tiene un aroma increíble Por acá ya tenemos Esta reducción De vino tinto Y mandarina Con los gajitos También de mandarina Y menta Acá se les muestro A la cámara Y ahora vamos a Cortar el vacío ¿Ya lo vamos a cortar? Sí, en cinco minutos Ya estamos comiendo Bueno, en cinco Vuelvo con vos Entonces, ¿te parece? Dale, genial Bueno, decir una cosa Hoy estás salidor Del departamento Intendente, ¿no? Hoy estás Te veo en redes sociales En otros departamentos En otras localidades ¿Esto indica ¿Esto indica el intento De Andrés Lima De posicionarse más A nivel nacional? Sí, sí Sí, sí, sí De hecho Estamos En las En la apertura De las últimas urnas A nivel departamento Y a nivel país Lo que fue La elección interna Del Frente Amplio Y bueno Creo que hemos tenido Una buena votación Más allá del corto plazo ¿Puede ser 4.8%? ¿Puede ser? Hoy estamos ya en el 7% 7% bien Estamos en el 7% Se presentaron 18 listas nacionales Hoy La lista que me tocó Encabezar Que fue la 1813 Está quinta A nivel país En el cuarto lugar Está la 90 El Partido Socialista Una diferencia Muy pequeña Muy exigua Y bueno Estamos hablando De que Yo la liga A la 1813 Me sumo En el mes de julio La elección Es el 5 de diciembre Cuatro meses De actividad Política En el resto del país Nosotros Sin duda Que nos sentimos Satisfechos Y si la votación Se mantiene Hasta el final Seguramente Uno De los 15 lugares Que tiene la mesa Política nacional Del Frente Amplio Va a corresponder A la 1813 Y creo que va a ser El único lugar Del interior El único lugar Del interior Con lo cual El objetivo Que nos marcamos Vamos a estar Alcanzándolo Y bueno Primero felicitaciones Porque está bueno también Y segundo ¿Cuál es el objetivo De Andrés hoy? A futuro A futuro me refiero ¿No? Porque si estás buscando Más pista A nivel país Ya tenés pensado En algo Porque no creo Que estés Haciéndolo Por hacerlo Y son varios Motivos Uno de ellos Fortalecer El partido que integro Que es el Frente Amplio Fortalecerlo en el interior Es decir El Frente Amplio Puede seguir Siendo gobierno En Montevideo Y Canelones Pero si no crece En el resto De los departamentos No es gobierno Aquello de que El que gana En Canelones Es gobierno nacional No corre más No Por lo menos Desde la reforma De la constitución Y la segunda vuelta Por tanto Es hacer crecer Al frente Donde votó peor Porque realmente La elección De septiembre Del año 2020 Fue una paliza Del partido nacional Al Frente Amplio El Frente Amplio Pierde intendencias Pierde municipios Pierde concejales Pierde ediles Entonces bueno Hacer fuerte Al frente Donde hoy No lo es Y en segundo lugar Estamos armando Un espacio político Nacional Hoy tenemos Representantes Tenemos referente En los 19 departamentos Y el objetivo Bueno Ser parte De El próximo Parlamento nacional No como diputado Porque Creo que hay etapas Que se van cumpliendo Bueno El objetivo Es llegar Al Senado De la República Y si no se da Al Senado Bueno Seguiremos militando Como lo hacen Tantos uruguayos En su partido político Bueno Pero es muy bueno Tener también La posibilidad Esta de hoy De estar Pensando Siempre Pero no solamente Pensando en tu partido Político Porque lo que buscas Es posicionarte Para seguir ayudando A tu departamento A la gente Que te bueno Que después te vota Y al norte Al norte Creo que Salto Salto ha tenido La capacidad De generar propuestas Regionales La central Hortícola Es del norte Sí, sí Es cierto En el primer momento Era central Hortícola De Salto De Salto Terminó del norte Fue cambiando Hasta que fue Un proyecto Mucho más Del norte Sí El intendente De Rivera El intendente De Rivera Y el diputado Marnio Osorio El diputado Osorio Se lo transmite Al diputado Álvaro Lima ¿Cuál es la propuesta Ribera? Que una vez Que la central Este construida Y este funcionamiento Que todos Todas las intendencias Al norte Del río Negro Tengan la posibilidad De tener Un representante Con voz En lo que va a ser La conducción De esa central El intendente De Tacuarembó Escarra Nos hacía saber Que en Tacuarembó La horticultura Es incipiente Pero que hay interés De desarrollar Horticultura Al norte De Paisandú Hay horticultura Belén Constitución Colonia Palma Bella Unión Uno está acostumbrado A hablar de Bella Unión Y lo asocia Con la caña de azúcar Solo caña de azúcar No En nuestra sida A Bella Unión Nos hemos encontrado Con productores Que tienen caña de azúcar Plantan caña de azúcar Pero también Quieren diversificarse Y quieren dedicarse A la producción de hortícola Quieren vincularse Con la central Entonces Es un proyecto Regional Lo del puerto De Barcazas Al norte Es un proyecto Regional Lo del puerto Seco Es un proyecto Regional La posibilidad De que Lo hablábamos Con el gobernador De la provincia De Entre Ríos Seguimos teniendo En la agenda La navegabilidad Del río Uruguay De Paisandú Asalto Asalto De Colón De Colón A Concordia El presidente Nos manifestó Que está en la misma línea No es mucho Lo que se necesita Son tres pasos Tres lugares puntuales Donde habría que hacer Un trabajo Estamos hablando De dos millones De dólares El gobernador De Entre Ríos Nos expresó Entre Ríos Ponen Millón De dólares Le planteamos Al presidente Si existía Esa posibilidad Si el gobierno Nacional No dispone Para el 22 De ese millón Bueno La intendencia Asalto Le decíamos Al presidente Está dispuesto A aportar Ese millón Del fondo De desarrollo Del interior La intendencia Aportó Allá por el 2018 Dos millones De dólares Para que la central Hoy se esté construyendo Fue el puntapié Casi ¿No? Puntapié Después aporta La OPP 40 millones De pesos El ministerio De ganadería Va a aportar Un millón Y medio De dólares Los productores Van a aportar Pero el puntapié Fue la intendencia Con el fondo De desarrollo Bueno Al presidente Le dijimos Si es necesario La intendencia De ese fondo De desarrollo Del interior Que son 170 millones De pesos Por año Para hacer obras En salto De ahí sacamos El millón Lo volcamos En el río Uruguay Y tenemos Navegabilidad Del río Desde la represa Al norte Y desde Salto A Paisandú Desde el puerto De Salto A Paisandú Creo que En ese sentido Han habido coincidencias El ferrocarril También El ferrocarril Yo quiero A ver Imaginémonos 2023 La central Construida Y funcionando El puerto De Barcazas En pleno proceso De construcción El puerto seco Ya funcionando El depósito Aduanero En la zona Del bypass Ya funcionando El ferrocarril Está a 60 kilómetros Sí, claro Creo que tenemos Que juntarnos Todos los salteños Para 60 kilómetros Así como En algún momento Los salteños Dejamos de discutir Y nos pusimos Detrás del IMAE El instituto Es cierto Y aquellas 60 mil firmas O 50 mil firmas Que se juntaron En dos meses Y el IMAE Está acá Y hoy leía En un periódico Cerca de 500 O 600 600 intervenciones En este año Bueno ¿Cuántas vidas se han salvado? Y se logró el IMAE Y en su momento El intendente Maraquina Fue quien encabezó El movimiento Por la regional norte Hoy el CENUR También Bueno Ha traído muy buenos Resultados Cuando todas las fuerzas Políticas Se embanderan Atrás de un proyecto Yo creo que sí Creo que tenemos Muchos ejemplos Entonces ¿Cuál es un poco La propuesta? Discutamos En aquello en que Hoy no estamos de acuerdo O donde tenemos Alguna diferencia Hasta que en algún momento Acordemos Ahora En lo otro En lo que sí tenemos Acuerdo Avancemos Que creo que hoy Es la señal Que está dando salto Y en ese sentido Entiendo que Los resultados Se están viendo Y sobre todo Creo que se van a ver En el futuro Y no descuidar No No por hablar De estos proyectos No descuidemos Aquellas actividades Que son naturales A salto Que hacen a su característica El turismo Como centros termales La cistricultura El gobierno nacional Anunció Capitales nuevos Que se van a A incorporar A cistricula salteña Eso es muy bueno Capitales nuevos Que van a comprar La deuda Incluso Con la gente Que es bastante complicado La cantidad de gente Que hoy no estaría Cobrando también Eso es muy bueno Es muy bueno Porque es una Empresa que genera 2000 2500 puestos de trabajo La quiero mencionar Porque generalmente No se menciona Aguarino La empresa Aguarino Tiene más de 1100 trabajadores Es una empresa Que crece todos los años Que invierte No tiene problema Con sus trabajadores De Sousa Por mencionar Otra empresa Y me estoy olvidando De varias En la zona de constitución La empresa peruana Camposol Entonces Hay que apuntalar Y a Salto Le costó Lo de la reconversión La famosa reconversión Que era Dejar de De producir Naranja con semilla Por naranja sin semilla Dicho así Es muy sencillo Pero No es fácil Porque hubo que Dejar de plantar Determinada Determinada Característica De árbol Y pasar a plantar Otra Entonces Eso llevó tiempo Y afectó La producción La industria De la carne Tenemos Dos frigoríficos Que año a año Van creciendo El frigorífico La caballada En cuestión de dos años Pasó de faenar 450 animales Por día A 550 Y por cada animal Es un puesto de trabajo ¿Qué tenemos que lograr? Que el ministerio Y que el gobierno nacional Apueste A los frigoríficos De acá Y habilite Que habilite Más cuota Para faenar Y no tanto al sur O sea Y esa pelea Tenemos que darla Con Tacuarembó Porque Tacuarembó Tiene un frigorífico También muy importante O sea Si la peleamos Solo es difícil Ahora si nos juntamos Con Tacuarembó Y es otra cosa Claro Creo que hay que buscar Apoyarse Con el intendente Nicolás Olivera Trabajamos junto El destino Termas Con el intendente Esquerra Vamos a trabajar La industria frigorífica Pero tiene que buscar Aliados Concordia Está interesada En la producción Hortícula de salto Imaginemos lo que puede Significar para la producción Hortícula de salto Una ciudad como Concordia Que tiene 200.000 habitantes Y la colocación Casi inmediata Porque es mucho más cerca Que si hay que Tener que trasladar al sur Y hoy Concordia Compra a Buenos Aires Y tiene salto En frente Esta empresa Que viene En el mes de enero Dedicada al cáñamo medicinal Si se instala Va a ser revolucionario Porque esa empresa Le da la seguridad Al productor Que cualquiera sea El volumen de producción Que genere Tiene mercado Y nos decían Nosotros firmamos Con cada productor Un contrato En donde el productor Se obliga a Producir tanta Tanta cantidad Se fija un precio Y esta empresa Coloca la producción En el mercado Sobre todo Estados Unidos Y Europa Creo que esas son Las cuestiones Que tenemos que trabajar El arándano Hay que recuperar Lo voy a resurgir Lo sí que voy a estar En una bajada Sí, hemos perdido El Uruguay Perdido algunos mercados Sobre todo Creo que La competencia De Perú Sobre todo Quitó Algún mercado Al Uruguay Creo que hay que hacer Foco en este caso En el arándano Bueno, creo que salto Tiene enormes potenciales En el 2022 Volvemos con El emprendimiento El milagro A través del grupo La Taona Pero eso sí Lo hemos hablado Con los propios ¿Me prestas su plato? Sí, por supuesto Ahí está Muchas gracias Qué lindo esto Bueno, cuéntenos Así de rato Qué pinta, ¿no? No, una barbaridad Bueno, tenemos vacío Con una reducción De vino tinto Mandarina y menta Acompañado de unos papines Al romero Espero que les guste Así que ahora sí Pueden ir a la pausa Me estaban apurando ¿Quién lo apuraba? El director Ah, me lo apuraba A los gritos Para que fuéramos en la tanda Sí, sí, sí Bueno, muy bien Así que Buen provecho Después me cuentan cómo estaba Le parece buscar la tanda Y arrancamos a cenar Y hacemos el último bloque Más tranquilos Y ya cenando Y ya despidiéndonos Sí Último bloque, señores En el próximo Ya venimos Quédense en compañía Gracias a la gente De Barraca de Imán Por el regalo Que vamos a darle Al intendente En un rato más A mi amiga Silvia Un beso grande Que hoy nos mandó Un bauti Que nos mandó los postres Para cerrar Y a la gente De Carnicería Avenida Como siempre Por los mejores cortes cárnicos Para todo el año Gracias Ya estamos de vuelta Un sabor inconfundible Con más de cuatro décadas Haciendo pastas De primera calidad Somos La Nona Pasta Linda Calidad premium En pastas frescas Todos los días Ravioles Gnocchis Sorrentinos Capeletis Tortelines Y más Con una deliciosa línea De salsas prontas Y tapas de hojaldre En Salto Hablar de pastas Es hablar de La Nona Brasil 531 Pedidos al 473 35702 La Nona Pasta Linda Las pastas De Salto La Nona Un evangelización Travestis ¡Suscríbete al canal! 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 se los vamos a entregar también al Intendente, lo podés comer, lo podés llevar para Nalí y los niños también, no hay problema. Muy bien. Bueno, primero agradecer por la invitación. Y en caso de la población del departamento, está claro que el 2021 ha sido un año muy duro, un año muy difícil. Vivimos momentos terribles, como fue mayo, como fue junio, en donde tuvimos que lamentar la pérdida de muchos salteños. A partir del segundo semestre, de a poco empezamos a salir de esa situación tan compleja. Y bueno, la expectativa que tenemos para el 2022 es que sea un año distinto, es que sea un año que traiga sobre todo trabajo. Queremos inversión, desarrollo, empleo para el departamento. Nada dignifica más que la vida de un ser humano que el trabajo. Y el trabajo soluciona muchísimas las dificultades que pueda tener cualquier comunidad. Y desde la Intendencia, el compromiso de seguir trabajando, de destinar los recursos que ingresan a la Intendencia, volcarlo en obras, en tratar de generar las mejores posibilidades para el departamento, trabajar como región, trabajar con la provincia de Entre Ríos, trabajar con el Gobierno Nacional, que es nuestro primer socio. Precisamos, para toda esta propuesta, tener un buen vínculo con el Gobierno Nacional. Y bueno, desear a todos los salteños un buen fin de año, en familia, cuidándonos, y que el 2022, por sobre todas las cosas, nos traiga trabajo a los salteños, que hoy es la prioridad y lo que pretendemos desde la Intendencia. Muy bien, muchas gracias por venir, feliz 2022, y como te digo, si a vos te va bien, a la Intendencia le va bien, y nos va bien a todos los salteños. Ojalá que sea un gran 2022 para vos, para la Intendencia y para todos nosotros, que bueno, que vivimos en este hermosísimo departamento. Ojalá que sí. Señores, de mi parte nada más, ha sido un gustazo este año, que, ah, perdón, tenemos los regalitos, porque si no, después me dicen, la gente me dice que me los quedo. Ah, bueno. De la gente de Barraca de Imam. Muchas gracias. Ahora, regalito, este es el portabotellas. No sé si, a ver, permítame, lo voy a hacer. Capaz que tengo suerte y se le queda el Intendente hoy. Estuvo así. No, si se me cae a mí, no se me muero. Ya me rompí una hoy. ¿Se anima? Si yo se lo doy a dejarlo así, para la vista acá en la mesa. Vamos a probar. Vamos a probar, ¿no? Y es bueno la prueba, sí. Hay que ver. Si puede con un departamento, no va a poder con una botella. Bueno, no, si puede con un departamento, tiene que poder con la botella, sí, pero mirá, ya no. Sí, 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 sí. Un poquito más atrás va la botella. No, más atrás la botella. Un poquito más atrás la botella. Agárralo nomás, vamos a esperar. Ahí. Ahí quedó. Último intento. Ahí quedó muy bien, agárralo. Igual por las dudas ya está, lo dejamos y ya estamos. Muy bien. Ese es el regalo de Barraca de Mamba para vos. De la gente del Fogón, una empresa que hace condimentos a nivel país, también hay un regalito para los asados. Muchas gracias. De la parte de la producción hay un pinito que viene con Navidad, pero también viene con 21 o 22, como para que podamos arrancar un gran año. Muchas gracias. Y nada, que tenga un gran año en serio. Señores, a todos ustedes muchas gracias al equipo, que este año hizo un gran esfuerzo, un bruto laburo para sacar este gran programa. Muchas gracias a cada uno de los que estuvieron. A Jorge y al canal. Nada, un despelote la verdad. Estoy muy contento de haber hecho este año y muy feliz de haber ya confirmado la presencia del segundo año, el año que viene ya de frente a frente por la pantalla de Canal 5 y el 8 y en todas las plataformas. Nada más, se despide el amigo Agustín, que está ahí esperando su turno. Yo me despido y quedamos en compañía de la tele. Venga Agustín, venga y salude. Vengo para acá. Vamos hasta acá porque la cámara si no desaparece. Venga, vengase igual, venga acá y que lo tomen en la cama. Bueno, genial. Primero que nada, gracias al invitado, gracias a la producción, a la dirección, a todos por la oportunidad de estar en este programa. Nos volvemos a ver el año que viene. Un beso grande a toda mi familia, a todos mis amigos que siempre me acompañaron. A Romina, al amor de mi vida, le mando un beso también. y bueno, nos volvemos a encontrar un hermoso equipo, de verdad de trabajo, me sentí muy cómodo y ¿cuándo volvemos? febrero, en febrero estamos de vuelta me dijiste hoy que ibas a ver otro que cocine nosotros estamos de vuelta no sabemos el chef todavía, bueno vengo a comer vengo a comer, gracias Abu por un gran año también, gracias, al equipo muchas gracias a Miguel Moreira que nos cubrió en todo el año también con la fotografía, no me quiero olvidar porque es parte importante y me gusta mucho que el día después siempre tener todas las imágenes, a la familia que bueno, que se cena en familia todos los días y los martes no los martes yo, papá no cena en casa a veces recibo algún reto también, ah, no, vos comiste esto y nosotros comimos arroz del medio de 10 cosas así siempre hay, pero bueno, a todos ustedes y ojalá que tengan un gran término del 2021, que el bicho nos deje festejar, que de mi parte les digo, el que pueda, que se siga vacunando, sigamos usando tapabocas sigamos cuidándonos y sigamos dándole una manito a aquel que en estos momentos no le está pasando el todo bien, feliz año ojalá que arranquemos de puta madre el 2022, ha sido un gustazo intendente, le agradezco muchísimo que haya venido que pasen muy bien, gracias, nos vemos en febrero febrero, Jorge, en febrero así que no, ahora terminamos llorando, chao, gracias y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!